El teatro al rock, el rock que llega además a la gran pantalla, Pereza, lleva al cine una película documental. A partir de mañana en cinco cines, además de toda España, una nueva aventura y después de un largo viaje, Sara. Del barrio de Alameda de Osuna a Buenos Aires, de las salas de conciertos a la pantalla grande, Pereza, salta al cine. Sí, bueno, la verdad que nos queda un poco grande lo de cine. Es una cosa anecdótica, es una pasada para los amigos y para la banda y para los técnicos de lo que ha sido el documental de Argentina. Pero no hay superproducción de cine, es un documental en super ocho. Es un documental, pero que se va a poder ver en cinco salas de toda España, solo mañana. Sí, sí, solo mañana y como decía Leiva, es una cosa nuestra que nos hace ilusión para vernos ahí el geto en grande. Sí, inmenso, inmenso. Y para poder oír también la música y también un libro que sale ahora, vamos, por tierra, mar y aire, atacáis, ¿no? Con fotografías como esta del tatuaje de Maradona. Después de haber llenado, por ejemplo, aquí en España la Plaza de las Ventas, saltáis al charco, os vais a Argentina y empezáis ahí un poquito de incógnito, de cero, ¿no? Bueno, sin el poquito, o sea, es ir allí con el pico y la pala a volver a convencer y a conquistar y a volver a los clubes pequeños y a telonear a la gente y a volver a recuperar la esencia de lo que somos y de dónde venimos y tocar en la calle y anonimato y un montón de cosas que nos seducen mucho. ¿Qué diferencia hay? No sé, ¿alguna marca que nos diferencia a los españoles, a los argentinos en la manera de beber vuestra música? O sea, los argentinos viven el fútbol y la música. Con pasión, ¿no? Con pasión y de una manera muy física, como dice Rubén, es algo físico. Van a un concierto y antes de que salgas ya se han quitado la camiseta, tienen un cántico, le, 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 le. O sea, es una movida muy fuerte, o sea, ni mejor ni peor, es una cosa muy heavy. Se ha dejado, pero felices, ¿no? Tanto que lo recreáis en un libro, en un documental. Claro, para nosotros ha sido un balón de oxígeno, ¿no? De repente estar en otro sitio, a empezar de cero, ¿no? Como cuando empezamos aquí y darnos cuenta que, joder, que no necesitas ahí mucho más, que ganas de querer hacerlo y gente bajo el escenario con ganas de escucharte. Aquí en España, en Madrid, habéis tenido unos meses de tranquilidad. Bueno, de tranquilidad, que no hemos sabido mucho de vosotros porque estabais grabando lo que viene, ¿no? Nuevo disco para finales de agosto. Sí, el 25 de agosto, creo, nos han dicho hoy que sale el disco y es un disco largo de 17 canciones que se va a llamar Aviones. Aviones. Y muy acústico, mucho banjo y mandolina, así muy dylaniano y un cambio de sonido a un rollo muy reposado y muy acústico. O sea, que este verano no hay giras, este verano, ¿qué? ¿Este verano qué? Este verano, pues vamos a estar preparando, pues todo, ¿no? Tortilla de patatas. Tortilla de patatas, se lo comía y nada, realmente, no sé, llevamos muchos años seguidos de gira y este año hemos dejado a la gente en paz. Mejor que echen de menos que no que echen de mal, ¿no? Esto es, absolutamente. Oye, lo del mate y esto ahí en Argentina, de los tópicos, ¿qué imaginamos? ¿Alguno que de verdad se confirme o que no? Se confirma que en cualquier taxi que te subas es familiar de Borges. Eso es lo que se confirma. Y bueno, y este libro es la primera vez, ¿no? Es un buen documento porque se muestra lo que es una banda abriéndose camino en otro sitio, ¿no? Pero con imágenes y con tema de encima de escenario y detrás, ¿no? Lo que también es la convivencia de una banda de gira, lo que no se ve encima del escenario, ¿no? Eso es lo bonito de Baires. Bueno, pues lo que no se ve se va a ver mañana a lo grande en cinco cines de toda España. Aquí en Madrid, en los Isla Azul, algunas hay para quien se quiera acercar y, bueno, ellos estarán allí aguantando el tirón de verse a lo grande. Y nos emplazamos para después del verano con esos aviones, ¿no? Eso es. Nos vemos después del verano, como siempre. Mil gracias. Mil gracias.